Música ¿Hace cuánto tiempo se fundó, no que ustedes son dueños, sino que se fundó este lugar? 1905, fue siempre bar, restaurante, tipo pulpería de la de antes ¿Y cómo llegan ustedes acá, Betty? Y bueno, Carlos en un momento se quedó sin trabajo, alquilamos este lugar, más o menos 5 años y bueno, después despacito lo fuimos pagando y hace 30 años, al día de hoy, que somos dueños de este lugar, de Bar Quintino ¿Y hace cuánto que fue declarado como Bar Notable? Este fue declarado Bar Notable creo que en el 2014, 2015 ¿Y qué significa Betty ser un Bar Notable? Y para nosotros, claro, para nosotros es un premio y aparte pasa a ser algo, un patrimonio de la ciudad, muy importante ¿Y qué les parece o qué te parece, Carlos, que aporta el Bar como Bar Notable? ¿Qué aporta? La antigüedad que tiene este bar, más cosas que uno le agrega, con mucho amor y mucho trabajo Bueno, vemos ahí que tienen un escenario y que suelen hacer shows, ¿qué le ofrecen a la gente que viene aquí? Sí, le ofrecemos, es una cena show, pasan 10 solistas, todos cantantes conocidos, un ambiente familiar, la comida es muy rica, bueno, hay que probarla Toda casera la comida y los cantantes son los que andan dando vuelta, como Abel Córdoba, Carlos Paiva, Carlitos Morel Recién hablábamos de las comidas caseras y hace un ratito también estuvimos degustando una riquísima picada ¿Se sigue pidiendo la picada, es algo habitual o dejó de tener protagonismo? No, no la piden mucho No la piden mucho, no, generalmente más los sábados o viernes a la noche que hay show, la gente directamente va a la cena, a la comida Bueno, y ya que hablamos de comida casera, ¿qué se puede comer acá? Tenemos el vacío al horno, con papas o con lo que te guste, después tenemos fideos caseros, o sea, todas las pastas son generalmente elaboradas acá Y después podés encontrar bondiola, carne de cerdo, variedad de carne de cerdo, pollos, pollos grillé O sea, en comidas tenemos de todo, una gran variedad Bueno, viernes y sábados entonces está abierto a la noche, ¿y qué tipo de público viene aquí? Y generalmente viene gente mayor, de 50 años para arriba Nos sorprendemos cuando a veces vienen parejitas jóvenes Pero vienen, algunas parejas, les está gustando el tango Está bueno, bueno, les agradecemos mucho la nota Por favor, muchas gracias Florencia, gracias por hacer la nota aquí en nuestro bar Quintino ¡Gracias!